Anotar o anotar el gol en la contra Ahora sí, Dani Rodríguez Dani, el disparo Gol, 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 gol Gol de Dani Rodríguez 1-0 para el Tararell El chut que no se lo esperaba Ferran Serra Y gol de Dani Grau para Moya Aguirre Moya detrás de Portrera y Almau La abre para otro grau El disparo, gol, 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 gol De Grau Gol de Álex Grau Que pone en tablas el marcador En el municipal de Tararell En el Pujoló A tres minutos de la mesa Continua Tino, detrás de Portrera per Edu Edu, tu y a mi Continua i Edu Continua Tino, la abre para Marçal Tino Rodríguez, no. Se adelanta Rodríguez, ¡GOL! 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 ¡De Dani Rodríguez! ¡Es Jesucristo! ¡David Altaradell! ¡David Altaradell! ¡Dani Rodríguez! ¡Que es el dios del Taradell! Rodríguez, el Lloret, que tendrá que remar a contracorriente lo que lleva, lo que falta de encuentro si ya estaba remando, ¡GOL! 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 ¡Gol del Lloret! El Lloret, que ha sabido aprovechar esta emoción del Altaradell que lo ha descolocado durante unos segundos y gol de plaza. Alex Rá, ha buscado la pelota en su campo. Alex, el disparo, lo tapona, tiene bolera. Tiro, cae, plaza. ¡Final, final, 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 final! ¡Victoria! ¡Del Club Patita, Aradell! ¡Por 3-2! ¡El Taradell!